A la mesa de protocolo, al doctor Orlando Belandia, representante a la Cámara por el Partido Liberal, al doctor Jorge García Lezarazo, presidente del directorio departamental del Partido Liberal, al doctor Isidro Alfonso Roa, presidente del directorio municipal del Partido Liberal, al licenciado Gustavo Alberto Ramírez Rodríguez, candidato único del Partido Liberal a la alcaldía de Tauramena, a su señora esposa, a sus hijos, señores directoristas del Partido Liberal del Departamento de Casanare, señores directoristas municipales del Partido Liberal, señores honorables concejales del Partido Liberal, a la señora Naomi Arenas, estudiante de la Asamblea Departamental, a los señores candidatos al Consejo por el Partido Liberal, a la ministra Wilson Durán Durán, de la emisora Cristiano Estéreo, a Magastín Tauramena, el señor periodista Juan David Beltrán. Sean todos ustedes bienvenidos a la ceremonia liberal, entrega de aval al candidato único por el Partido Liberal a la alcaldía municipal de Tauramena, e igualmente entrega de avales a concejales y ediles de nuestro municipio. A la licenciado Gustavo Alberto Ramírez Rodríguez, como candidato único, a la alcaldía municipal de Tauramena para las elecciones del 30 de octubre del 2011 por el Partido Liberal colombiano. Enseguida, la breve reseña biográfica del licenciado Gustavo Alberto Ramírez Rodríguez. Seguidamente, lectura de la resolución de aval otorgada al licenciado Gustavo Alberto Ramírez Rodríguez. Luego, la entrega y firma del aval otorgado a Gustavo Alberto Ramírez Rodríguez. Y por último, palabras del candidato a la alcaldía de Tauramena por el Partido Liberal colombiano, licenciado Gustavo Alberto Ramírez. Para todas las personas que hoy han hecho un alto en el camino y han venido aquí a demostrar ese sentimiento libertario que encarna el Partido Liberal colombiano. Quiero saludar de manera muy fraternal y muy cordial y darle la bienvenida a los compañeros de la mesa principal, al doctor Jorge García, presidente del directorio departamental de nuestro partido. Igualmente, saludar al honorable representante a la Cámara, doctor Orlando Belandia, dirigente liberal congresista de la capital de la República. Igualmente, expresar y estrechar el saludo al candidato único del Partido Liberal colombiano para la alcaldía de Tauramena, el licenciado Gustavo Alberto Ramírez Rodríguez. A su señor esposa, a su familia. De la misma manera, saludar como corresponde a los liberales a la señora Naomi Arenas, aspirante a la Asamblea Departamental por el Partido Liberal. Igualmente, hacer extensivo ese saludo y agradecerle por estar aquí al señor Alexis Calvo, candidato también a la Asamblea Departamental por el Partido Liberal. No puedo empezar mi intervención sin agradecer de manera especial a mis compañeros co-directores del Partido Liberal en el municipio de Tauramena. Y saludar a los aspirantes a la Junta Administradora Local del Corregimiento Ercusiana de nuestro municipio. Bienvenidos todos a esta reunión. Igualmente, quiero hacer un saludo muy cordial de bienvenida al doctor Ruedesindo Moreno, vicepresidente nacional de Cotelpo. Muchas gracias, doctor, por estar acá acompañando esta causa. Igualmente, quiero saludar a la prensa, a los medios de comunicación, al periodista Wilson Durán de la emisora Cusiano Estéreo. Igualmente que a Juan David Beltrán, periodista también que está cubriendo este evento. A ustedes, muchas gracias por venir aquí en nombre del Partido Liberal. Tribunal. Después de de un difícil proceso y difícil porque el Partido Liberal colombiano es el partido del pueblo, es el partido más estructurado, es el partido más importante en nuestro país. Por eso, la escogencia del candidato a la alcaldía de Tauramena ha sido difícil. y el Partido Liberal ha tenido el mayor cuidado en escoger al ciudadano que en nombre de este glorioso partido luchará por obtener a Tauramena como es el ser alcalde de nuestro pueblo. El Partido Liberal ha adelantado un proceso bastante difícil. Amigos, un caluroso saludo licenciado Gustavo Ramírez muchas gracias y mucho éxito. Lo mismo que a su señora esposa. Al honorable representante a la Cámara Orlando Belandia bienvenido doctor Belandia que ya conocía a Casanare y que está hoy aquí en el propio Casanare no en el que cuentan por allá porque por allá hablan de otro Casanare que no es este. Este es el Casanare con gente amable gente hospitalaria gente de bien bienvenido doctor Orlando saludo al doctor Isidro presidente del directorio municipal lo mismo que a la representación de la mujer como candidata a la asamblea departamental por el municipio de Tauramena doctora Naomi Arenas y a un gran hombre que aunque pequeño de estatura como lo es nuestro candidato a la asamblea Alexis Calvo bienvenido también a los honorables concejales y a todos los amigos de la mesa principal tienen que llevar ese mensaje de esperanza hoy me da orgullo venir al municipio más hermoso que tiene Casanare yo no soy de Tauramena soy de Paz de Aliporo pero no me da pena decir que Tauramena es el municipio más hermoso un municipio que los liberales han planificado urbanísticamente muy bien unas vías amplias una infraestructura hospitalaria una infraestructura educativa tenemos toda una infraestructura de servicios públicos que los liberales han construido durante este tiempo pero que usted tiene la gran responsabilidad licenciado Gustavo en adelante con base en esos principios liberales de luchar por ese sector que ha estado abandonado como ese sector productivo tiene que usted emprender esa lucha para garantizarle a todas las familias de su pueblo para que tengan la posibilidad de un ingreso esta tierra es demasiado fértil aquí hay ganadería aquí hay agricultura aquí hay esperanza aquí está todo lo que se requiere para hacer de este un verdadero emporio de desarrollo y usted tiene esa gran responsabilidad basado en esos principios liberales yo sé amigos de Tauramena que este hombre que ustedes conocen y que ya conocemos desde hace varios años no le va a quedar mal porque él tiene principios morales porque él tiene esos principios que nos identifica los llaneros de palabra y de respeto por nuestros conciudadanos y por eso sé que este hombre le va a cumplir y hoy venimos a meter las manos al juego y a decirle que vale la pena que ustedes tienen que acompañarlo que él solo no es capaz que requiere de la ayuda de cada uno de ustedes que requiere el acompañamiento de aquí hasta el 30 de octubre cuando se hoy se inicia esa competencia y que el 30 de octubre estemos todos contentos gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes el progreso de salir del abandono que hoy muchas comunidades están por parte del estado hago entrega formal del aval que lo acredita a partir de este momento como candidato único del partido liberal para la alcaldía de Taburamena para las elecciones del 30 de octubre de 2011 a continuación una toma de juramento a cargo del doctor Jorge García presidente departamental del partido liberal como ya no es como antes que simplemente era yo quiero yo quiero el aval y aquí está hoy para Gustavo Alberto tener esta oportunidad de tener este documento ha tenido que dar su hoja de vida y someterla a un riguroso examen en la fiscalía en la contraloría en la procuraduría justicia y paz corte suprema de justicia en la interpol los organismos internacionales allá ha tenido que ir la hoja de vida de Gustavo Alberto para poder hoy estar aquí y esto es lo que garantiza y certifica que no tiene ni una investigación ni un impedimento jurídico que le permita ser su alcalde por eso vale la pena una felicitación Gustavo por ser un hombre probo por ser un hombre que vale la pena como la gran mayoría de los casanareños de ser el candidato único para la alcaldía de Tauramena para el próximo cuatrenio le doy gracias a Dios porque nos dio la vida y nos da la oportunidad de estar en este lugar con un propósito y es que nos unamos y todos juntos saquemos adelante este nuevo proceso político en Tauramena que sin llegar a dudas va a ser el proceso político que el 30 de octubre se va a ratificar en la victoria en las urnas desde Guafal del Caja desde Lagunitas desde las veredas del sur desde todo lo ancho y largo de este municipio de nuestro municipio precioso y hermoso que es Tauramena la gente que ha hecho el esfuerzo yo quiero felicitar aquellos campesinos que están en esta tarde en este lugar para los cuales pido un fuerte aplauso al día de hoy hay hambre en Tauramena al día de hoy hay ranchito yo me acerco donde muchas familias mujeres cabezas de hogar donde hay 4 y 5 niños encerrados en una salita de 3 por 4 en Sin en Paroy y en Ule hay pobreza hay desempleo hay crisis social hay juventudes perdidas en los vicios hay problema social por eso en Tauramena todavía hay mucho por hacer y en el próximo gobierno nos comprometemos a enfrentar la crisis social que está viviendo Tauramena en este momento yo decía a mi me duele ver la gente aguantando hambre la gente desempleada la gente sufriendo como conseguir el desayuno para su familia por eso estamos aquí y le damos gracias a Dios al partido liberal que nos ha dado la posibilidad la oportunidad hoy en día de ya ser candidatos oficiales y empezar una ruta que con la ayuda de todos ustedes sin lugar a dudas que vamos a llegar a un final feliz a un final de victoria yo soy el candidato de un exalcalde no soy candidato de un gobierno de un exsecretario no soy el candidato de los ricachones yo soy el candidato del pueblo de la gente humilde de la gente necesitada de la gente que quiere una esperanza y un cambio en Tauramena yo soy el candidato de José de María soy el candidato de la familia Doncel de la familia Parrales de la familia Martínez de la familia Vega de los campesinos de la Iquía los campesinos del Guafal los campesinos de Jajuito los campesinos de Tauramena la gente que está clamando la gente que tiene hambre y sed de justicia social en esta tierra yo soy candidato de esa gente